En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo glu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato mío, una paloma cru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato mío, una paloma cru El pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru El pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo co-co-lo-co, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca no, el cordero, la cabra, el perro guau guau, el gato miau. La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo co-co-lo-co, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro no, la vaca no El cordero ve la cabra ne El perro guau guau, el gato miau La paloma rub, el pago blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor rum, y el tractor rum Y el tractor rum, el pollito pío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!